¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo conseguir este grab, este papel, la cólera de cólera. Está completamente gratuito y simplemente tenemos que hacer unos cuantos pasos en la computadora. Bastante, bastante sencillo. Así que, ¡vamos con el vídeo! ¡Vamos con el vídeo! Ya con la sesión iniciada. En caso de que no hayamos iniciado sesión, mal ahí, iniciamos sesión primero y una vez que ya tengamos nuestra cuenta activada, simplemente vamos a tener que poner el código. Nosotros ponemos el código, ahí está. A los que quieran tener el código, se los dejo igual en la descripción para que lo puedan copiar, pegar y listo. Y una vez le ponemos canjear, ahí está. Dice WhatsApp Wrap. Ese es el wrap que vamos a obtener, el camuflaje que vamos a obtener para todo. Y dice, por favor, confirma que quieres activar ese código en tu cuenta. Lo ponemos a activar y listo, ahí está. Éxito. Ya que tengamos esto ya, nada más tendremos que regresar a la consola. ¡O no, Aslan! Bueno, ya estamos acá de vuelta en Fortnite y lo que vamos a hacer es esperar a que el lobby cargue para poner todo. Vamos a empezar. Ahí está, iniciando sesión. Completamente normal. En caso de que te hubieran prendido la consola o en la computadora ya estuviera abierto, simplemente cierran el juego, lo vuelven a abrir y tienen que cargarte desde cero todo. Y ahí está. Objeto comprado o canjeado. Tus objetos comprados te esperan. Allá tenemos con eso el wrap, lo cual es bastante bueno. Nos vamos a batalla campal y lo primero que nos van a decir es que ya tenemos nuestro nuevo wrap. Entonces vamos con ello. Ahí está. Objetos conseguidos. La cólera de cólera. Ahí está. Este es el nuevo wrap que vamos a obtener. Así de sencillo y así de fácil es como se va a obtener todo esto. Y bueno amigos, una vez que ya vemos que ya lo obtenemos, vamos al casillero y vamos a ver que ya se lo podemos poner a todo. A los vehículos, se lo podemos poner a las armas, se lo podemos poner a todo lo que tengamos. Nada más hay que buscarlo y ponérselo a todo. Como ven, se ve bastante chulo. En lo personal me gustó. Se ve intrigante. Es como si fuese una momia, por así decirlo. Tiene ahí como los vendajes y el color azul chillante. Bastante interesante. Me gustó realmente el camuflaje. Y lo mejor de todo, el juego es que es completamente gratis. Bueno amigos, si este video te gustó, me gustaría mucho que lo pudiese compartir con tus amigos para que pudiesen tener también el camuflaje completamente gratuito. Ya ven, si te ha gustado este video y fue de tu ayuda, me gustaría mucho. Si pudieses ayudarme en la tienda poniendo el código de creador sasukv3. Ya que también es una manera de apoyar a que yo pueda seguir con eso más adelante. Bueno amigos, después de todo eso, muchas gracias por haber visto este video. Y yo los veo hasta la próxima en un siguiente. Chao. Bye. Bye.